Entonces, muchas gracias a todos los que nos están viendo por seguir aquí en nuestro ciclo de charlas de flora nativa aquí en Propaga Nativa. Hoy día tenemos a un invitado internacional, a Joao Felipe, muchas gracias por sumarte a nuestra invitación y que nos va a hablar aquí sobre morfología floral en un género muy muy interesante que es el género de las loasas. Así que te dejo a Joao para que sigas tú adelante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Benito, a Javiera también por la invitación y por el trabajo muy muy lindo que hacen, están haciendo en Chile con Propaga Nativas. Un saludo a todos de Chile, de Brasil, quizás están ahí acompañando. Es un gusto poder presentar un tema que vengo trabajando ya a casi 20 años para el tema de la morfología floral. El género loasa fue algo muy nuevo para mí. Yo encontré esta planta, esta plantita en 2018 durante este curso. Entonces, quiero traer un poco el contexto de este trabajo que voy a presentar. y fue un momento, yo diría, uno de los más felices de mi vida fue poder estar con toda esta gente maravillosa que los participantes del curso de morfología floral en Chile a dos años atrás, organizado y realizado por Laboratorio Flores, la Fundación Flores, de Kester Bull Jereño, que hizo también una primera presentación con nosotros y además con un equipo de colegas, un equipo internacional de investigadores en la área de la morfología floral que es llamada la red Flores. Por eso el nombre Flores, que es Flower Research Synectics. Ese fue un termo ahí que es guiado por el propio Kester. Son ocho colaboradores de distintos países. Acá, por ejemplo, al fondo ya se ve algunos de ellos. Claro, ahí estamos junto con los estudiantes. Cada uno de ellos traiendo su expertise, uno con más el foco en la ecología, otros en la anatomía, otros en la propia morfología, el desarrollo. Y eso que quiero hablar con ustedes, el significado de la morfología, el ámbito de la educación, el ámbito de la investigación, de la biología, y traer un poco los orígenes de esta abordaje que se inicia 200 años atrás con el trabajo de Goethe. Y para mí es muy importante tener ese contacto con esta red de investigadores porque puedo estar al mismo tiempo investigando lo que hay de más nuevo en esta área, pero al mismo tiempo no dejando para atrás es toda una concepción, una concepción original de qué es la morfología y que hoy en verdad en el ámbito académico perdió un poco el sentido. La morfología que para Goethe, yo voy a mostrar un poco más, hablar un poco más de él, pero yo puedo ya en pocas palabras decir para Goethe la morfología es lo mismo que desarrollo. Entonces, para él, morfología no es estudiar solo la parte de escribir, ah, esto es el tallo, esta es la hoja, esto es la flor, el fruto, o un animal. No es solo eso, eso es la organografía, es decir, la descripción estática de los órganos, la de las estructuras. La morfología para Goethe es algo dinámico, tenía que ver con formación y transformación. Y entonces estuve con estas personas que están ahora en la, están en este slide, en contacto con ellos. Sí, acá de la izquierda a la derecha tú tienes Louis de Kern, y después Regine, Klasen-Bokov, Akitoshi, Kester, Juliana, Patricia, yo y Pakapó. Este es el grupo de la red. Tenemos esta publicación en Flora, para quien quiere saber más de qué se trata este networking. Y tuvimos esta oportunidad maravillosa de todos nos encontrar en Chile y hacer este curso. Anteriormente estuvimos acá en Suiza, en Dorna, Kester estuvo acá, también estuvo Louis y Patricia, entonces éramos cuatro de la red para una conferencia, un congreso que yo mismo organizé en colaboración con mis colegas de la sesión de ciencias naturales del goteano, que es donde yo trabajo, acá en Suiza, y también hago mi doctorado en la Universidad de Hiena en Alemania. Entonces, organizé esta conferencia con el título Morfología en evolución, porque la morfología no es solo una curiosidad histórica, no es una cosa del pasado. La morfología tiene un papel fundamental hoy no solo en la ciencia, y digo en la ciencia paradigmática, en este sentido Goethe no es un alternativo, Goethe es una persona central en el desarrollo de la biología en sí misma. Y ahí está entonces conmemorando los 200 años de la publicación de los llamados cadernos o escritos morfológicos de Goethe. Acá tenemos una publicación arriba sobre la origen y la renaissance de Goethe's morphology, que quiere decir sobre el origen y el renacimiento de la morfología de Goethe, donde yo describo entonces cómo esta abordaje aún es muy fructífera, muy interesante para los estudios contemporáneos no sólo de la botánica como de la biología. Ahí en el curso intensivo de morfología floral ustedes ven el motivo central es un dibujo de Goethe en que uno ve el proceso de metamorfosis desde la hoja hasta la flor, ¿no? Entonces este fue como un gran momento también de cambio de esas distintas abordajes, una pluralidad de métodos de abordajes en relación a las plantas con flores. Eso se dio en la región metropolitana en una reserva de CONAF, de la Reserva Nacional de Río Clarillo, donde entonces pudimos también disfrutar de este paisaje maravilloso y aprender mucho sobre la flora nativa de esta región. Ahí ustedes tienen algunas impresiones del lugar, del paisaje. En estas laderas fue uno caminando por este cierre, uno encuentra una población muy grande de la loasa, así como distintas especies endémicas muy características de la flora chilena. Acá están los alumnos, estamos ahí los profesores en verdad investigando qué vamos a enseñar a los alumnos. Y acá sí, los alumnos, en una primera sesión, donde yo estaba mostrando de qué se trata este abordaje, este enfoque goteano, ¿cierto? ¿Qué es este abordaje? Y durante el curso, además de esta abordaje goteanística, que vamos a entender mejor tomando como ejemplo la loasa, pero primero quiero mostrar qué fue el curso, ¿no? Entonces tener Luis de Cran, que fue mi orientador de mestrado, poder compartir con él y aprender con él sus conocimientos de morfología floral y taxonomía. Ahí está la Regini, habló de la biología de la polinización, reproducción, este fue su enfoque. Nuestro colega Akitoshi, trabajó con el tema de las monocotiledonias, la organización floral de las monocotiledonias. Ahí está Pauletti, que es chilena, profesora en Chile, especialista en la anatomía. Ahí está Patricia Pacapó, hablando del género cróton, Javier también colaboró, nos enseñó sobre esquizanto, hizo una presentación también por ahí en propagandativas y por fin Juliana hablando de las satindades neotropicales, que es su tema. Además de estas clases, de estas distintas contribuciones, pluralidad de abordajes, los alumnos entonces hicieron estudios de cambio, proyectos de investigación, entonces la gran parte del tiempo estábamos en campo trabajando y uno de esos trabajos fueron con estas plantas, la loasa. Ahí encontramos dos especies de loasa, una de ellas es esta, que acá, perdón, está errada, no es loasa tricolor, sino que placé. Ahí están los estudiantes que presentaron el trabajo sobre las loasas, después al fin de curso tuvo un simposio en la Universidad de Chile, entonces los alumnos presentaron estas investigaciones. Ahí están ellas, Beth Sabé, y voy mostrar esto fue publicado en la revista del Jardín Botánico Chagal, entonces lo que quieren saber más sobre el curso, hay un artículo con más detalles que fue el curso y también este trabajo sobre la loasa está en este número, 16, acá está diciembre de 2018, agradezco la revista del Jardín Botánico de Chagal por colaborar en esta publicación y ahora me gustaría cambiar acá de slide y compartir una otra serie de slides donde vamos entonces enfocar qué es que hicimos con la Betsabe y la Gabriela durante este curso, qué es que nosotros tres aprendemos sobre esta planta ahí ya en esta imagen, esta primera imagen usted ve ahí una secuencia de flores en distintos estágios y uno ve este proceso de floración claro que esto fue disecado fue sacado de distinta planta pero haciendo una serie una secuencia así uno ve en verdad que lo que por ejemplo acá en esta foto lo que parece estático en un primero momento estas flores que son bellísimas y muy llamativas y muy complejas en su organización es muy compleja en verdad uno ve acá en esta en esta ilustración que en verdad es un proceso entonces cuando hablamos de una morfología estamos hablando de esta visión y no sólo de esta visión cuando hablamos de morfología uno piensa en descrever las estructuras también o sea es parte del trabajo morfológico descrever las estructuras pero no sólo entonces lo que más lo que más es importante uno es entender el proceso o sea la formación la transformación de un determinado organismo o sea su desarrollo no caso de una planta de una semilla a semilla a semilla germinación el desarrollo vegetativo reproductivo hasta llegar a semilla de nuevo y fundamental en el abordaje morfológico es la comparación ahí por ejemplo ya en esta imagen uno tiene que comparar distintos estágios de una misma flor o los distintos estágios de dos flores distintos y además de la morfología en este trabajo estudiamos también la anatomía de la loasa con foco en los tricomas entonces incluso Javiera y Paulette ayudaron a hacer los estudios los cortes anatómicos y entonces dieron un apoyo importante para la Bezabela y la Gabriela durante el trabajo solo para dar un contexto situar ahí loasa que grupo de planta es entonces las loasa son un grupo están dentro de un grupo muy grande de plantas con flores llamada asterileas que no es un grupo formal pero sí es en verdad es un grupo formal pero la loasa está en la base de este grupo está en una orden llamada cornales entonces aún las asterileas que son por ejemplo el girasol o las campanulas la salvia o sea son plantas que tienen flores muy 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 complejas y al mismo tiempo reduzidas y sin organizadas que quiere decir eso son flores que las partes están tan integradas que forman todo basta pensar en un girasol una asterácea que en verdad lo que parece una flor en verdad son muchas flores organizadas de tal manera que hace una unidad y las lojas es un grupo interesante porque tienen aspectos de transición no ainda tienen características de asterileas pero también tienen características un poco más primitivas de las rosillas que el otro grupo entonces lo que llama primero la atención es este contraste entre el centro de la flor y la periferia de la flor en este caso es muy interesante que esas dos especies que encontramos en la reserva forman un contraste muy fuerte porque ustedes miran por ejemplo loasa triloba triloba y placer son las dos especies que trabajamos triloba tiene un centro amarillo y la periferia blanca y en cuanto placer al revés tiene la periferia amarilla el centro blanco y estos detalles rojos nos preguntamos ¿qué es eso? ¿qué estructuras más raras son estas? y mira como eso es muy llamativo ya de partida nos nos atrae mucho este contraste esta fue una de las preguntas ¿cómo está organizada esta flor? un otro detalle es que no es tan fácil estudiar esta flor manipular esta flor porque ustedes ven ahí en la foto hay muchos tricomas son como pelitos y esto usted quien la conoce a las personas que viven los chilenos conocen esta planta y saben que duele pincha es muy incómodo y es interesante eso porque otro contraste de la belleza pero al mismo tiempo de la vamos a decir de la sensación incómoda de ser pinchado por esta planta entonces al mismo tiempo que nos trae una simpatía también una cierta antipatía pero como botánico a nosotros no interesa ni la simpatía ni la antipatía interesa lo que es esta planta y eso es que vamos a intentar comprender mejor hoy primero el contexto de estas dos especies entonces uno ve que más en la área sombreada nosotros encontramos la blanca que es la triloba y las áreas más expuestas al sol encontramos la otra especie que es la loasa placera ¿sí? Acá en azul usted tiene un área que es bastante sombreada la área verde una área parcialmente sombra parcialmente sol y el área amarilla pleno sol entonces esta población que está en el verde también se distingue un poco de la población que está en azul y lo interesante es que usted usted ven ahí cuando ahí tenemos dos tipos de hojas la hoja de arriba es de la amarilla de la placé y la hoja de abajo es de la triloba de la de la blanquita la blanquita es una planta pequeña y casi no se percibe hay que estar muy atento ya amarilla forman como una población muy grande las las flores son más grandes también pero interesante la parte vegetativa es que es eso que estamos mostrando acá cuando tenemos una por ejemplo la 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 amarilla que la placé en la área de normal donde la crece la tiene una hoja grande que la parte izquierda acá superior esta de acá si encontramos algún individuo en área más sombreada la hoja se reduce ya en el caso de de la trilova de esta blanquita pequeña si que normalmente está en la sombra tiene la hoja más grande si encontramos una población individuo que está en el sol la hoja queda más chica porque que les cuento esto porque de ahí tiene el tercer aspecto del abordaje del enfoque goteano el primero fue el proceso de la dinámica de ver entonces tranquilo que vamos vamos ver cómo se da el proceso de formación de esta flor si este es uno lo otro es la comparación que estamos haciendo ahora y el tercero el contexto entonces ahí tú ves que dependiendo del contexto la misma planta puede cambiar así como las distintas especies crecen en contextos distintos entonces ahí tú también tienes un proceso tú también tienes una transformación entonces este tipo de enfoque que goethe propone en su morfología ahí usted tiene una visión más clara de lo que recién dije usted entonces acá por ejemplo es una de las primeras no es la primera porque la primera ya estaba seca ya no estaba más pero uno de los primeros nodos de la planta saqué sacamos esta hoja en el segundo nodo sacamos esta hoja acá en el tercero este en el cuarto este en el quinto este sexto hasta el ápice de la planta y tú ve que también durante el desarrollo de la planta ella produce distintas formas esto que Gertel llamó de la metamorfosis y ustedes ven acá estas estructuras son las ramas laterales que se forman en la base en el nodo en el encuentro entre el tallo esta hoja el tallo central la hoja sale esta ramas secundarias esta de esta acá esta de esta esta de esta esta de esta y así sucesivamente y uno ve también que esta unidad se transforma y cuando comparamos con con la triloba uno percibe esta sería la primera hoja la segunda y la tercera uno percibe algo muy 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 interesante que en verdad la triloba no produce tanta hoja no tiene una énfasis vegetativo como tiene la la plasee si era toda más chiquita más concentrada las flores son menos llamativas tiene color blanco están en la sombra ahí uno empieza a entender un poco el contexto de esta planta y acá abajo solo la secuencia de las hojas y ve como también la metamorfose de las hojas en la triloba no es tan evidente como la forma hay cambio pero no tanto como hay en la plasee este tipo de enfoque también hacia goethe além disso cuando llegamos ya al ámbito de la flor y acá ustedes ven este belísimo pentagrama que forma estas flores y la Gabriela y la Betzabe aprender entonces a escrever la fórmula floral el diagrama floral de estas flores y esto nos enseñó Louis y aquí lo que lo que vemos son cinco sépalos que es ya es la transformación de estas secuencias de hojas que estamos viendo acá entonces acá se tú acompaña la próxima hoja que será formada es una bráctea que es una hoja más transformada y la próxima sería entonces estas hojitas que nosotros llamamos ya de cálice que es el primero ciclo de órganos florales o primero verticilos son los sépalos enseguida tenemos esta parte amarilla acá que también son cinco y en la familia eso puede variar a veces hay flores en la familia no en el género pero en la familia hay flores de cuatro son tetramer otros son pentamer pero en loasa predomina el número cinco y dentro adentro de este ciclo de cinco órganos amarillos llamados pétalos o corola el conjunto de la corola tenemos estos órganos acá que son los estambres entonces esta es una flor llamada poliándrica o polistemo por eso produce muchos muchos estambres y estos estambres están acoplados o integrados con estos pétalos que forman una especie de capucho una una como una cuchara podría decir y ahí al centro tenemos estas escamas muy 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 peculiares y eso fue algo que los alumnos se indagaron bueno si eso es el sépalo pétalo es el estambre qué cosas son esas acá al centro y eso una de la de la pregunta que 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 vamos vamos responder acá y que trabajamos con los alumnos para responder lo que hizo uno tiene que ver cómo eso se origina y cuando estudiamos el el modo de se formar este este órgano es muy peculiares que es muy particular de esta de este grupo de plantas descubrimos que son estaminódios son son estambres también son como estos de acá pero acá muy transformados entonces en esta secuencia mira qué transformación maravillosa de estas hojas uno llega a este centro acá con esos padrones de colores en forma de pentagram y acá está entonces esto que estoy diciendo a usted la forma nada más como la síntesis de lo que recién les expliqué y al centro que acá no se ve muy bien porque está en la fase masculina acá también son estambres que están secos en verdad este estambres cuando se están maduros vienen para el centro vamos a ver cómo esto ocurre y acá tenemos tres carpelos que la parte femenina que no se ve en esta foto que está aún más al centro de la flor sí entonces esta fue la fórmula floral y acá resumido entonces disecando abrindo la flor y estudiando la organización uno puede entonces sintetizar eso en una en un llamado diagrama floral eso es muy importante es una herramienta muy importante para la comparación podemos entonces comparando distintos diagramas encontrar los padrones que hay en distintas flores entonces acá usted tiene los sépalos los pétalos los grupos de estambres los estaminódeos que en verdad acá no son los unos sino que son cinco son como cinco estambres transformados que forman una especie de escama acá entonces sépalo pétalo estambres estaminódeo que también son cinco en el total son diez y tres carpelos que están fundidos y la placentación de los de los óvalos entonces acá es la el diagrama floral dibujado por Gabriela de Loasa Placé y este diagrama floral de Loasa Triloba bueno yo hablé yo hablé del del origen de estos estaminódeos esta figura parece muy compleja y es pero yo voy simplificarlo para ustedes y esta es una imagen muy importante de que se trata esta imagen es una secuencia de A para D C D E E F y G ya es un detalle de la estructura y acá de nuevo un diagrama floral de una otra especie esta no es la misma especie que estamos estudiando esta es la Trífila Loasa Trífila pero en verdad es muy semelhante entonces podemos extrapolar decir eso también para las dos especies que estamos viendo y por qué es muy importante esta secuencia porque fue a través de este estudio morfológico y por qué yo digo acá morfológico porque está estudiando la morfogénese la morfología la el desarrollo de una única flor y cómo es este desarrollo acá lo primero que se forman son los los sépalos enseguida entre cada sépalo se forman los pétalos en el caso de la placer es aquella estructura más amarilla que parece una cuchara mira cómo el inicio este es el origen de este órgano y esta es uno de los puntos cruciales para entender Goethe y su morfología este método de observar la origen Goethe llamó de método genético es un método que estuda la génese cómo los órganos se originan y hoy con las técnicas de microscopía podemos aplicar este método sin trazar cómo algo se originó entonces acá ustedes ven cómo los pétalos empezaron y entre los pétalos tú tienes acá el tal de N1 ¿qué son este N1? Pues bien es ahí el centro el meristema que es un meristema un conjunto es un tecido indiferenciado donde justamente se forman estas estructuras acá por entre los pétalos están viendo o sea una posición enfrente a los sépalos o una posición ante sépala entonces los estaminodios se forman justamente entre los pétalos y adelante de los sépalos y adelante de los pétalos van se forman los primeros estambres que se inician siempre con esos dos que están este o quizá no se ve bien ahí pero en seguida cuando vamos acá para D por ejemplo uno ya se ve más al centro la formación de los tres cartelos que acá también ya empezó entonces se formó los pétalos primero los sépalos los pétalos los estaminodios por entre los pétalos después vienen los estambres este es uno dos tres cuatro es la secuencia de la formación y los estambres se forman frente a los pétalos es decir una posición ante pétala y es por eso que después por ejemplo en esta imagen E tú ves acá esta concentración numerosa de estambres que después van ser como cubiertos por los pétalos mira como acá se formó esta concha mira como de acá de este primordio entonces cubre todo este estambre que se formaron acá y que nada más son todos estos órganos transformaciones de la que la secuencia de hojas que yo había mostrado para ustedes en detalle acá lo que era N1 entonces este complejo de estambres es acompañado por la formación por la formación o las formaciones de tres órganos acá N1 N2 que son estas escamas nectaríferas son estas escamas responsables por la formación del néctar que nada más son que estaminodios son en verdad la transformación de este grupo de estambres que cuando la flor está entonces madura se aparecen así no más así sino que así y acá tuve una N1 N1 N2 N2 que estaba en la otra imagen y esa estructura acá es la composición de dos órganos que se fundieron entonces en verdad cada uno de esos son cinco órganos acá se veo este uno dos tres cuatro cinco eso todo es eso que tú ves colorido en el centro de la flor son los estaminoles estambres modificados estambres metamorfoseados hay por qué tú sabes que está porque está acá miren se inicia justamente en este meristema en este tecido que pertenece a los estambres entonces estos órganos se inician junto con los estambres un poco antes pero se desarrollan en conjunto con los estambres y van se desarrollando pero al fin toma un camino completamente distinto se transforma entonces a través del método morfológico o del método genético hoy nosotros llamamos del método del desarrollo floral y este es el desarrollo inicial de la flor podemos constatar aquello que Goethe ya había publicado en su metamorfose de la planta diciendo que un estambre un estaminorio nada más es que un estambre modificado o un estaminorio podría también ser relacionado a un pétalo o un pétalo es un estambre o un estambre a un pétalo transformado es decir todos estos órganos están relacionados ellos tienen una identidad original es lo mismo pero siempre distinto transformado y acá es eso justamente que vemos ya esta transformación este desarrollo pero ahora tardío es lo que vamos acompañar cómo se abre cómo se se desarrolla la flor no del punto de vista microscópico sino ya macroscópico entonces acá por ejemplo mira cómo inicia los sépalos aquí son las brácteas ya es un conjunto de perdón acá son los sépalos las brácteas ya fueron sacadas no están acá pero mira cómo los pétalos inician con mira qué concentrado está el botón acá están súper verdes llenos de tricomas y eso también fue el tema de investigación estudiar la forma de estos tricomas en estos pétalos y después mira cómo la flor se va hinchando creciendo formando esta concha sí los los sépalos entonces se curvan para atrás los pétalos amarillos ya empiezan a quedar más amarillos y a se separar y entonces se abre y cuando se abren se forma ese display se muestra a nuestros ojos se desvela nuestros ojos justamente estos órganos los estaminóreos que estábamos entonces muy curiosos de saber qué es eso y de ahí cuando los estambres están empiezan a estar más desarrollados fértiles entonces los pétalos hacen para arriba y los estambres que están dentro de esta cucharita hacen para abajo y ahí liberan el polen esta es la fase masculina acá uno puede ver estos y acá también estos que fueron para abajo quedaron secos y esto que le mostré en la en la foto anterior que que te dije que el centro era estambre seco por eso porque les bajaron entonces el pétalo hace para arriba y los estambres hacen para abajo y después que los estambres ya liberaron una gran parte de su polen viene la fase femenina acá y ahí baja se produce del centro de la de la base de la flor para para afuera el estilete y el estigma por donde se va a recibir este este polen y ahí se va a dar la frutificación y se comparamos entonces las distintas fases sin la la fase masculina la fase femenina y comparamos entonces con triloba mira que es lo mismo proceso pero las proporciones son otras si hay una variación en la en la proporciones de los órganos lo que me llamó muy mucho atención nos llamó mucha atención por ejemplo el estágio de frutificación cuando en lo asa plasei el ovario no se expande tanto pero mira acá en triloba como eso se desarrolla mucho lo otro es que esta flor es mucho más tierra como más dura más esta tiene como más flexibilidad claro en los colores también uno uno se ve una diferencia son grandes los colores y estas escamas nectaríferas o los estaminórios que en verdad son estambres modificados que producen néctar en su base por eso se llaman escamas nectaríferas son muy importantes desde el punto de vista taxonómico solo mirando esta parte amarilla acá y comparando con esta de acá ya se puede determinar qué especie que es es un órgano muy importante y muy peculiar en este género acá este dibujo maravilloso espectacular de gabriela y se ve hasta con mucho más claridad esto que recién mostré para ustedes entonces los sépalos los pétalos acá están este grupo de estambres cubiertos por pétalos y acá están entonces las escamas que en su base acá producen los el néctar y acá son estambres que recién bajaron y algunos que bajaron antes y se secaron y un detalle de cómo las los óvulos están dispuestos dentro de este ovaro de este carpello acá y uno ve que también hay después de una con el pasar del tiempo una elongación del estilete y es por eso que vemos este proceso acá si de antes no vemos el estilete acá cuando termina la fase masculina el estilete baja es como se muestra y acá se ve ya los estambres solo quedaron los filetes de los estambres las anteras ya se fueron ya no hay más este marroncito acá que se ve y ahí uno ve cómo de esta visión estática que uno tiene de esta flor mira cuánta cosa uno descubre mirando este desarrollo o sea estudiando la morfología floral acá una imagen también del estereomicroscopio de la microscopía se ve los óvulos esto que ella dibujó acá un detalle del ovario acá los tricomas y acá entonces uno ve las escamas nectaríferas y acá entonces es producido el néctar y acá los estambres y bien al centro está el estilete y el estigma lo lo más interesante entonces cómo esta flora entonces se conecta con sus polinizadores con el mundo animal cómo se da entonces la polinización es una autopolinización no esta fue otra pregunta y lo que observamos fue una gran diversidad de abejas abejas muy bonitas y que tenían también distintos comportamientos pero un comportamiento muy parecido en algunas especies como estas tres por ejemplo es colocar su su proboscide su boca por abajo de la escama acá se ve muy bien y es por acá que la abeja entonces va a sugar este néctar y mira este acoplamento perfecto entre la boca la proboscide acá también uno ve y la forma de este estambre modificado que ahora no produce polen sino que produce néctar y ahí me pregunto con esta relación entonces nosotros vimos por ejemplo que las hojas se transforman de acuerdo con el contexto si hay más sol la hoja queda grande si hay más sombra la hoja queda más pequeña si hay abeja el estambre queda así si no hay abeja si hay otro animal será que tendría una otra forma de nuevo la cuestión del contexto del aspecto ecológico y esto es muy avanzado ya en el pensamiento de Goethe Goethe ya estaba muy adelante de su tiempo además de tener esta visión procesual de la morfología tenía también una visión ecológica de la cosa no que uno dice que Goethe era un ecologista no era tampoco era un fenomenólogo como muchos dicen claro que hay aspectos ecológicos en el estudio de Goethe así como hay aspectos fenomenológicos fenomenología es una corriente filosófica y hay muchos que hablan de manera incorrecta se refieren de manera extremamente incorrecta no científica diciendo que Goethe crió una fenomenología eso no existe Goethe no hizo ningún sistema filosófico como los fenomenólogos hicieron pero sí Goethe tenía una postura muy semelhante a la fenomenología de hoy que es esto de mirar cómo las cosas aparecen cómo las cosas se desarrollan esto Goethe llamó de morfología entonces ya tiene aspectos ecológicos en su pensamiento ya tiene aspectos fenomenológicos ya tiene aspectos evolutivos en su pensamiento pero Goethe no era un evolucionista Goethe no era un fenomenólogo y Goethe no era un ecologista Goethe era un morfólogo este incluso él cuñó esta palabra eh pela primera vez en la historia de la ciencia a 200 años atrás cuando publicó aquellos cadernos que mencioné en el inicio de la charla pero 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 alén de las abejas había otros visitantes como coleópteros distintas especies de coleópteros pero esto no logramos ver si son los polinizadores o no lo que sí logramos ver voy mostrar este vídeo para ustedes es es el comportamiento de esta abeja sí ahora están viendo en el abdómen voy mostrar más una vez y voy parar viste colocaron la boca por dentro de la escama buscando el néctar ahora acá opa perdona voy intentar hacer de nuevo acá un segundo ahora este es la parte femenina no perdona esto esto es un estambre entonces decir el estambre tocó el abdómen de esta abeja qué pasa cuando ella va a una otra flor que está en estagio femenino la poliniza interesante que el estilete nosotros perdona voy volver una vez más acá para ustedes ver acá por ejemplo a la derecha ve cómo el estilete crece o acá también sí se va hasta la altura de donde inicialmente estaban los estambres hasta esta medida justamente dónde va a estar el abdómen de este animal y mira cómo este acoplamento es perfecto apunto acá hay otro vídeo en la otra especie de la triloba y una otra especie de abeja ahí uno todavía no ve no no ve la parte femenina pero en esta flor uno ve que hay otra región que toca los estambres tocan una otra región de la abeja es una otra acoplamento y ahí te pregunto por qué muestro eso esta relación entre flor y abeja nos lleva a una cuestión fundamental que es una cuestión que Goethe también planteaba que es la naturaleza del organismo entonces qué es al final el organismo la loasa es un organismo la abeja sola es un organismo sí en nuestra concepción sí pero si miramos en verdad la loasa sin esta abeja no tendría la polinización y quizá este néctar que es producido por esta flor es fundamental también para la sobre sobrevivencia de esta abeja entonces lo que quiero traer es este concepto límite y muy tenue de dónde está la frontera del organismo en verdad podríamos decir que esto es la interacción ya forma como si como si fuese una especie de emergencia de un super organismo sí así como un ecosistema una comunidad un bioma o nuestro propio planeta puede ser también visto como un organismo entonces esta la morfología tiene esta cuestión que es la naturaleza del organismo como un punto epistemológico central para terminar entonces este fue un estudio de la parte de la anatomía de los tricomas entonces se estudió las distintas formas de estos tricomas en los pétalos en los distintos órganos se pudo identificar que en distintos órganos hay distintas formas de tricomas en las distintas especies también hay una variación en la forma de los tricomas y por fin agradezco la atención de ustedes y con esta bellísima imagen y dibujo de Gabriela que uno ve algo importantísimo también en el trabajo de Goethe que era el dibujo la observación acompañada de un dibujo por eso que entrenamos durante este curso también no con la técnica no enfocamos en la técnica Gabriela es muy tiene un don muy grande para el dibujo pero lo que focamos fue con el dibujo a través del dibujo aprender a observar eso que quería compartir con ustedes hoy muchas gracias muchas gracias a ti yo por esta bellísima y sin duda muy interesante charla especialmente aquí los que estamos en la zona central de Chile que probablemente siempre nos llama mucho la atención las loasas pero sin duda no la habíamos mirado con este grado de atención así que muy interesante vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas le recordamos a los que nos están viendo que pueden seguir preguntando nosotros vamos a ir anotando por orden de llegada entonces la primera pregunta la hace Ana María Parinaccio que dice ¿se puede comparar la morfología goetiana con los estudios actuales de EvoDevo? Sí esto incluso fue el tema de mi mestrado en que yo estudié la familia Rosacea un grupo dentro de Rosacea que una tribu llamada Sanguisor una sub-tribu llamada Sanguisorbini en esta tribu yo usé tanto el método morfológico cuanto no solo el método pero los conceptos morfológicos como también del EvoDevo entonces Goethe tenía un interés muy grande en este paralelo entre el desarrollo del individuo y el desarrollo de los grupos o sea la evolución él no usaba esta palabra pero él él usaba la palabra metamorfose él quería entender la relación le gustaría entender la relación entre la familia si tenía un interés incluso sistemático de como de la clasificación de los grupos y para él había una continuidad entre las distintas familias las distintas órdenes entonces esto que pasa en el individuo en la ontogenia sí también Goethe vio que era algo central para entender ver lo aspecto lo que hoy llamamos de filogenético pero yo creo que lo que pienso y también publiqué en este artículo que mostré luego en inicio el artículo de la conferencia y justo tuvimos muchos especialistas en esta conferencia de Bodevo como Rolf Hutzhauser Rolf Sattler que también trabajan mucho a mucho tiempo tentando promover esta o tornar más comprensiva esta noción procesual de la morfología de la importancia de la morfología ellos también publicaron sobre esta relación de Goethe con Evodevo justamente los análisis de esta conferencia morfología en evolución este fue un tema de discusión en la conferencia y aparece en si no me en tres artículos en tres presentaciones aparece esta discusión cuál es la relación de Goethe con la abordaje de Evodevo más contemporánea y yo digo que Goethe es también un precursor de esta de esta abordaje perfecto sí muy interesante en la medida que la ontogenia ¿por qué que es? porque la ontogenia es decir el desarrollo del individuo es central para entender la naturaleza de los organismos y entendiendo eso uno puede entender las relaciones entre los grupos entonces hay sí ya en Goethe un paralelo lo que Heckel que era un gotianista cuando publicó su generale morfología general que es un tratado gigante que se puede dividir en dos partes la primera le habla sobre la morfología de Goethe la segunda la evolución de Darwin y ahí Heckel también trae este paralelo entre ontogenia y evolución entonces uno cree que Goethe no es reconocido en la ciencia que él solo es conocido como un artista esto es una mentira Goethe influenció generaciones de cientistas del século 19 generaciones del século 20 toda una tradición morfológica que infelizmente con el avanzo de la genética nada contra la genética solo que la énfase que la biología dio a la genética los estudios populacional de la genética populacional este enfoque populacional se perdió de vista el organismo se perdió de vista la morfología y la morfología se tornó algo como estático algo como empezamos a confundir morfología con organografía este es el gran problema y mi trabajo es ese es de traer a la conciencia de mis colegas enseñar a mis estudiantes que la morfología no es una curiosidad histórica sino que está en la raíz de las abordajes más modernas de de la biología como por ejemplo evo de y vamos por favor parar con esta historia de fenomenología de goethe que eso no va a llevar nosotros a lugar ninguno simplemente va a causar más rechazo a goethe dentro de la comunidad científica sí totalmente muy de acuerdo con ese comentario respecto al rol de la morfología de todas maneras aquí tenemos otra consulta de Christian Wilson que dice gracias por la charla muy interesante la temporalidad del desarrollo floral es importante para la descripción de por ejemplo entre placer y trilo los tiempos del desarrollo son similares los tiempos esto muy muy buena pregunta y yo no sé responder por qué y por eso que es muy buena lo que pasa quedamos una semana ya y una semana no fue lo suficiente para verse cuáles eran esos dos tiempos sí entonces lo tiempo que tuvimos lo 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 pudimos comparar de flores distintas pero de una lo ideal si ustedes tienen oportunidad Benito por ejemplo dijo que tiene plantas de lo as cerca de su de su casa no tú dijiste o entonces tú tienes la oportunidad de acompañar lo ideal es hacer este estudio con una sola flor todos los días va a dibujar esta flor todos los días entonces está ahí una buena quizá tú podrías hacer eso comparar estas dolo asas si tú tienes acceso a ellas y dibujarlas todos los días es eso que yo te hacía y ahí tú vas responder a esta cuestión pero pero lo que yo percibí la de la de la triloba que la blanquita era más devagar era más lento la impresión yo no no puedo decir es 100% porque yo no acompañé pero de mi observación lo que puedo recordar la de principalmente eso de se tornar de hinchar el crecimiento de la de la de la place es muy fuerte como no sé si fue más rápido pero se notaba que inflaba como hinchaba y yo miré la 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 una flor como de del estaje verde hasta este amarillo ahí ya tomó como cuatro cuatro o cinco días entonces no no dio tiempo de yo para que yo viste todo el proceso hasta la fructificación infelizmente no no pudo ver eso claro bueno ahora les contamos yo bien he podido ver alguna en in situ que lo hace a triloba empezó su floración si tienen la suerte de poder irse a algún cerro pero todavía falta para la lo hace a placeria así que ahí a fin de me preguntan aquí tenemos otra pregunta de Andino Zabaleta una consulta los insectos polinizadores de lo hace son muy específicos esta una otra pregunta que nosotros también no miramos con tanto rigor no hicimos un estudio de polinización entonces lo que sí vimos observamos y encontramos en la literatura es que hay una especie que es voy compartir de nuevo que fue esta acá a ver ahora tengo que recordar el nombre esta acá ustedes ven esta ¿sí? ¿tú ves Benito? así es es una especie del género caupolicana eso caupolicana es gai gai caupolicana gai sí gai que es este naturalista que tú en Chile entonces esta especie tanto en la literatura cuanto acá en nuestra observación era muy común en la reserva y yo creo que sí esta especie tiene un rol muy importante en la polinización pero las otras estas tres yo creo también pero no logré identificar qué especies son no no pudo si alguien sabe por favor esa abeja si no me equivoco porque tampoco soy experto en abejas pero al menos la que es como café roja es caupolicana occidentalis que es muy común en en la loaza y no estoy seguro pero creo que esa negra es como una versión una variante melánica de la misma especie estos dos géneros son súper abundantes que es caupolicana por un lado y cadehuala por el otro tampoco tengo claro como el pool total de especies pero efectivamente son bastante generalistas por ejemplo caupolicana es un visitante floral de muchas especies de otras familias de plantas que florecen por los meses de diciembre enero que son épocas donde al menos estas dos especies de loaza ya prácticamente están semillando ya pasó su floración efectivamente estas especies polinizan durante un tiempo más largo que solamente la floración de loaza así que probablemente si uno toma como la temporada completa sean muchas las especies que visitan así que difícilmente son especialistas ellas pero sí probablemente sean de los pocos polinizadores como efectivos cierto muchas muchas gracias no de nada tono mal y eso nos pregunta también el diseño distinto de las escamas entre las distintas especies de loaza se debe a que son funcionales para distintos polinizadores yo diría que sí yo diría que sí lo que percibí por ejemplo la diferencia una otra diferencia entre plasey y triloba en el caso de la plasey que es esta amarilla que ustedes están viendo las escamas eran más flexibles las abejas tenían más facilidad de ir con su proboscis por debajo de la escama y la otra la triloba yo vi que algunas abejas primero vi que las escamas son más tensas como más duras y estas abejas más grandes más fuertes lograron colocar la proboscis entonces con relación al aspecto cognitivo como de identificación como como una especie de abejo de otro insecto otro animal percibe el color y la forma de la escama yo no no sé no no sé si hay estudios de eso pero lo único que puedo decir desde mi observación fue esta distinción que una es más la la triloba es más compacta es más dura es más integrada no más eso más más compacta y la de placer es más suelta más más flexible creo que eso en este neses dos casos influencia pero hay en chile hay más de o en torno de 26 especies no sé también es un una ótima pregunta de estudio se ve que tú ves que esta abordaje genera muchas otras preguntas que pueden ser entonces de nuevo observadas e investigadas no una buena pregunta y de todas maneras y todavía falta mucho por conocer de este de este género de todas formas muñe bustos pregunta en el estudio de lo asa pudieron analizar una relación entre el tiempo de crecimiento y el cambio en las proporciones ángulos y dimensiones del órgano floral no o sea como yo me ha dicho antes yo dije a usted antes no tuvimos tanto tiempo así de estudiar tan a fondo no fue un proyecto académico como de mestrado doctorado una tese fue fue como un proyecto de curta duración de un curso intensivo de una semana entonces mi preocupación en este trabajo fue más traer una una nueva mirada que en verdad no es nueva que ya está ahí a ciclo pero que como fue un poco olvidada y que es frutífera uno uno puede dibujar uno puede observar uno puede descubrir muchas cosas pero específicamente esta pregunta también no no miramos claro y definitivamente se necesita mucho tiempo para poder sacar ese tipo de datos y conclusiones Peuma Educación con la naturaleza nos pregunta gracias por la charla y por traer esta mirada gotiana cuál crees tú que es la invitación que hace Goete a la observación y comprensión de la morfología humana sí muy bacana esta pregunta porque hay dos aspectos ahí uno es que Goete uno de los primeros estudios de biología no fue con plantas sino que fue una rama llamada osteología entonces la anatomía comparada sí entonces el estudio de los huesos de animales y también del ser humano entonces Goete estudió derecho Goete era un político sí él era un poeta era un artista dramaturgo pero de formación estudió derecho en su tiempo de estudio en Estrasburgo que fue continuar sus estudios empezó en Leipzig pero después se cambió a Estrasburgo en esta época él conoce Herder que fue un clásico de la filosofía alemán que también se preocupaba con las cuestiones del desarrollo de la humanidad entonces ahí ya tenía uno y también además de ese interés filosófico que es el ser humano que es la humanidad él se preocupaba entonces en estudiar la anatomía humana entonces en cuanto estudiaba derecho estudió también junto con sus colegas de medicina y a las clases de anatomía para el curso de medicina y y de ahí empezó a estudiar también los animales más tarde hasta mismo después de estudiar las plantas pero teve un momento que había una discusión por ejemplo entre la diferencia del ser humano y el animal en la época de que el ser humano no tenía un hueso acá que es llamado en nuestra maxila superior que es llamado hueso intermaxilar incluso lo que en los animales tienen la esta parte más prominente entonces decían ser humano no tiene los animales los monos tienen eso entonces era diferencia y Goethe como tenía esta creencia en la unidad de la naturaleza en la continuidad entre entre los grupos de seres vivos y decía no eso no es posible o sea hay que tener una transición entre nosotros animales y ahí mirando como este hueso se originaba en un bebé de ser humano en un niño en un cráneo de un niño él encontró el hueso intermaxilar y de ahí fue una de su una importante publicación esta sí esto es un aspecto lo otro del aspecto más filosófico y que tiene que ver con nosotros seres humanos es que la morfología al mismo tiempo que es el estudio de la formación y de la transformación de la loasa de la caupulicana esta abeja o de un otro organismo es una transformación o es también un estudio de la transformación de nuestra manera de conocer esto quiere decir morfología de una manera muy abrangente entonces tiene ese aspecto dinámico tiene ese aspecto de la comparación tiene ese aspecto del contexto ese aspecto ecológico y tiene ese aspecto filosófico que es una vez que tú observa bien estudia bien un organismo o un otro fenómeno que sea esto abre cría nueva capacidad en ti como ser humano entonces no es solo una morfología de la planta de la loasa como es una morfología del conocer o sea la forma de conocer como yo conozco entonces por eso que hay mucha gente que aproxima eso a la corriente filosófica llamada de la fenomenología también Rudolf Steiner que es el fundador de la antroposofía trabajó mucho el aspecto filosófico de la obra científica de Goethe lo que estaba filosóficamente implícito en Goethe entonces esta antroposofía incluso quiere decir eso la sabiduría del hombre y Goethe inspiró Steiner entonces tiene todo que ver con el ser humano también muy interesante yo tengo una última consulta y es que estos estaminodios de ambas especies de la loasa tienen una estructura hacia afuera que es como que fuera un bolsillo ustedes pudieron observar eso que aparentemente fuese como un sitio de agarre para la abeja por ejemplo como también muchas especies al ser polinizadas quedan como con cicatrices de los mismos polinizadores entonces como dos preguntas efectivamente será como un sitio agarres y lo otro cuál es la consistencia de este estaminodio en esta foto incluso se ve acá las abejas se se apoyan se utilizan de eso para poder se mantener en esta posición porque están casi mira con la espalda para el dorso ponernos la espalda perdóname pero sí el dorso para abajo esas estructuras son esos ornamentos no son só ornamentos pero facilitan la la manipulación de la abeja claro y lo otro es como cuál es la consistencia es esto estaminable mucho más rígidos que los pétalos por ejemplo sí sí son bien rígidos son rígidos sí mucho más ok súper interesante eso porque uno en como cuando uno se interna en la polinización siempre se habla de la plataforma de aterrizaje pero pocas veces de estos otros casos donde la el polinizador como que cuelga y lo que efectivamente tiene son como sitios de agarre muy interesante ese caso y sí y lo otro es que las algunas abejas se vibraban ¿no? ellas algunas vibran claro no sé si también ahí un colega me preguntó si podría ser polinización por vibración yo no creo que el caso pero lo que sí vi abejas que hacían la vibración pero no sé cuál es la la relación de eso sí bueno hay un estudio que habla sobre como este como desplazamiento de los estambres como desde el bolsillo que genera el pétalo hacia abajo no sé si quizás eso tendrá alguna relación eso sí qué bueno que hablaste me olvidé de decir eso en el artículo incluso que publicamos en enxagal yo mencioné un estudio que habla justamente del aprendizaje de loasa que la loasa también puede aprender que con el toque y ahí no sé si la vibración tiene un papel podría ser pero lo que sí es que el toque de la abeja cuando toca el estaminolio eso se transfere a los estambres por un proceso conocido como tigimonastía tigimonastía eso tigimon que es el contacto nastía movimiento entonces el movimiento de los estambres para abajo se da a través del toque y los estudios los investigadores de loasa los especialistas en la polinización de esta flor vieron vieron que una abeja visitaba una flor ¿sí? después una 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 estambre bajaba pero después sin haber la la visita otros estambres bajaban también entonces como que claro nosotros decimos aprendizaje pero no es un aprendizaje en el sentido humano no es que la planta tiene un sistema nervoso y aprendió pero que si hay una estos órganos están de una manera tan integrada entre sí y con el polinizador que forma un todo que esto influencia hasta la fisiología de la planta que la planta produce una especie de comportamiento una especie de sí una especie de inteligencia podríamos decir claro puede sonar antropomórfico eso pero yo encuentro increíble que este este estímulo puede ser después como internalizado por la planta de alguna manera no sé cómo pero en este estudio muy interesante se habla de eso sí sin duda muy interesante es como una pequeña máquina esta flor de la loasa con muchos movimientos que van pasando no no una pequeña máquina con un verdadero organismo por eso es por eso no es una máquina es justamente por eso eso que es lo más bonito porque una máquina si fuese una máquina nosotros tendríamos que programar eso pero eso es autoprogramado vamos a decir usando la palabra programa claro pero eso que es mágico es lindo es como wow de todas maneras además que no solamente ella sola sino que como decía mencionaste antes producto de esta interacción con los demás polinizadores bueno eso sería hasta el momento las preguntas que hicieron te aprovecho de agradecer nuevamente por esta charla muy muy bonita y muy interesante un gusto queda muchísimo más por aprender todavía hay mucho que no sabemos de estos géneros muy interesantes y por suerte muy abundantes aquí porque es un género que lo tenemos en una gran parte de Chile así que distintas partes la podrán observar espero dentro de lo posible un último comentario hablando de eso justamente de eso lo interesante estas son especies más la familia loazácea tiene una distribución andina entonces va de la familia no loazá pero la familia va de 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 hasta Colombia pero loazá lo interesante es que cuanto más al norte los andes más al norte de Perú etcétera en regiones también más más alta hay no loazá perdona caiófora que es un otro género entonces esta es más al norte ya muda el color para rojo y hay especies con ya con un inicio de una fusión entre los pétalos formando un tubo y adivina cuál es el polinizador si son rojo si son rojo bueno yo he observado muchas veces y de hecho tenía la suerte de estar en la cordillera de Arica en el norte de Chile así que estoy con información desde atrás pero efectivamente yo he podido ver picaflores perfecto tubo floral rojo y ahí no es increíble ahí ya hay otro género de nuevo la cuestión del contexto tal cual percibe que esto es morfología la morfología ella abre la puerta para cuestiones ecológicas evolutivas genéticas es como la base de la biología tal cual sin duda muy interesante así que muchas gracias por la oportunidad gracias a ti llevado por esta charla muy interesante de todas maneras y bueno la invitación ahí a seguir observándola y ojalá que más gente se entusiasme a seguir estudiándola y le aprovechamos de recordar a todos los que nos están mirando también que el jueves tenemos nuestra próxima charla que va a ser de plantas y frutos silvestres comestibles de Chile que la dará lucida bello así que lo esperamos también en nuestras próximas charlas de este ciclo segundo ciclo de flora nativa muchas gracias gracias buenas noches buenas noches chao chao